De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Estamos en un desierto, decimos de repente Podemos decirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy día no amanecí del todo bien Por todo lo que pasa, lo que está pasando Que el futuro, que no existe Que es totalmente desesperado En un desierto Todos hemos pasado por desierto Y vamos a pasar por desierto Los santos pasaban por desierto Y no de un día, ni de un año Sino que de mal tiempo ¿Qué significa el desierto? El desierto significa estar Fuera de la presencia del Señor Estar desanimado, sin esperanza Y nosotros no estamos desanimados Ni desesperanzados ¿Por qué? Porque tenemos la convicción segura Que Jesús vino, está vivo Y nos dijo, voy a estar con ustedes siempre No cuando esté el sol bonito O cuando lo estés pasando bien Sino que en la lluvia En el helado En el desierto En el mar En todo En la cordillera Está ahí el Señor Así que cuando empecemos Con esta sequedad Con esta cosa Pesimista Aquí está El Señor Te dice, ojo Vamos, levántate Yo estoy contigo Y quiere que tú Lleves eso A los demás Y mira Cómo nos puede ayudar Hoy día Nuestro querido Ah, Víctor Manuel Padre Víctor Manuel Nos dice Hacer desierto Es encontrarnos cara a cara Con el Padre Dios Para conversar con Él Desnudo Sin ocultar nada Sin aferrarnos a nada El Espíritu Santo Quiere hacernos vivir ese desierto Ahora mismo Aceptemos esta divina invitación Que puede cambiar nuestras vidas Mira ¿Cuándo está escrito esto? Oh, quizás ¿Cuándo? Y en tu país En mi país Hoy día necesitamos Hacer este desierto Hoy día Cara a cara Con el Señor No cara a cara Con el telón No cara a cara Con la vidente No cara a cara Con las hojas del té No sé Con tantas cosas Que hoy día Nos llaman a hacer Y yo tengo que ir a preguntar No puedo salir Cara a cara Con el Señor Cara a cara Con el Señor Y yo les recuerdo Hermano, hermano querido De repente Una persona me ha dicho Y de repente No, que tanto le repiten lo mismo Es como el otro día Que el Señor me hizo repetir El Señor da y muestra Lo que se necesita En ese minuto A lo mejor Hoy día En ese minuto Hay alguien Que nunca ha estado Y nunca ha escuchado Que No al talón No a los videntes No A todo esto exterior Que me está llamando Sino que Al Señor Ese cara a cara Que nos dice ahora Porque Él quiere transformarnos Que nos deslundemos Que nos saquemos todo Que nos dejemos nada guardado Que voy a sufrir Sí Que voy a llorar Sí Que voy a patalear Sí Pero cuando tu herida Ya sanó Y cuando ya está la carne viva Y dejaste de llorar Gritar Viene a recuperarse Como dice aquí Quiere hacernos vivir Del desierto Ahora mismo Aceptemos esta invitación Que puede cambiar Nuestras vidas Tu vida y la mía Pero dejémoslo Dejémoslo No estemos aquí Que sí Que no No Un sí Sí Derecho al Señor Así que Veamos Veamos esta palabra Que nos ayuda Precisamente En estos momentos Nos ayuda Precisamente A decirnos Ven Señor Ven Ven Ayúdanos Ya Ayúdanos A ver Qué podemos hacer Qué es lo que tú quieres Y mira lo que nos dice En 2 Timoteo 15 Cuando Como subtítulo Actitud firma los errores Estamos hablando De esos errores De irnos por otro camino Esmérate por presentarte Ante Dios Como un hombre De probada virtud Como un obrero Que no tiene De qué avergonzarse Como fiel Intérprete Del mensaje De la verdad Palabra de Dios Palabra del Señor Esmérate Preocúpate Por presentarte Ante Dios Como un hombre Entero Probada en su virtud Como un obrero No como un gerente No con orgullo Soberto Sino como humildemente Como fiel Intérprete Del mensaje De la verdad ¿Y quién es la verdad? Cristo dijo Yo soy la verdad El camino Interpretarlo a él Y no la mentira Que queremos vivir En este mundo ¿Y quién es el padre De la mentira? Satanás Jesús lo dice Satanás El padre De la mentira Y que está Como león rugiente Todos los días Tratándote De sacarte De la verdad Del camino Del Señor Por eso aquí Te dice hoy día Esmérate Trata Trata de seguir El camino De la verdad Trata de alejarte De esas garras De las tentaciones De este mundo ¿Y cómo lo podemos hacer? Con la bendición Del Señor Con esta palabra Así que digámosle Señor Danos tu bendición Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz La luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús La luz La luz La luz Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz 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 La luz La luz de Jesús De Jesús Te va a llenar de paz De Jesús La luz De Jesús De Jesús Gracias por ver el video